Yo sabía que hacer cine sería difícil, pero también sabía que tarde o temprano lo llevaría a cabo. La Jury verleicht den goldenen bären an. La teta asustada. The milk of soul. Claudia Aliosa Maralee Jolie Sousi Sanchez. Para mí, Claudia es la persona que me enseñó lo que es la vida realmente. Esta es la primera nominación para el Perú. La verdad es que estamos todos muy contentos por una academia que apuesta por películas. O sea, que a pasar esos temas difíciles tienen algo que decir y arriesgan y vamos, que dos películas latinoamericanas están juntas. Habla de cómo el mundo está mirándose a Latinoamérica y eso es muy importante para nosotros. ¿Cómo se llama? Madre Inusa ¿A dónde vamos? A Lima